Buenas tardes. Entonces doña Alba me invitó a que la acompañara a comprar, ¿verdad? Con ese dinero para ella lo que le han encargado y ahí hacer algo de ganancias, ¿verdad? Tan linda mi muchachita. Entonces se fueron los tres niños porque, como van a observar ustedes más adelantito, ya no tiene zapatos ni sandalias porque ya le creció el pie y ya dejó las sandalias, ¿verdad? Entonces con el permiso de Chile yo le voy a comprar uno de sus zapatos a la niña porque con esas sandalias va ella a la escuela, va a estudiar y entonces ella necesita zapatos. La mamita, perdóneme mi cielo lindo, como usted mandó mil ochocientos setenta y ocho, de esos mil ochocientos setenta y ocho, usted me dijo que le diera trescientos a doña Alba. Entonces me queda un resto de mil quinientos, mil quinientos setenta y ocho. Ahora que vamos a Amazate, vamos a aprovechar el momento y les voy a comprar un par de zapatos. A cada una digo yo porque mis muchachitas, como las ven, ahí van con sandalias. Entonces sí, perdone mi madre linda, yo sé que usted se va a poner feliz por lo que se hace, ¿verdad? Pues fíjense que ya llegamos a Amazate y aquí andamos con doña Alba, Angie y Irene y también la nena, está la nena. Pero, como oyeron ustedes, ¿verdad? En el video anterior que doña Alba dijo, de que los trescientos que exhalen le iban a servir para comprar unas cosas que le habían encargado a mami. Pero, como surgió algo de que Angie no le había dicho a ella que necesita comprar una tela, así es, ¿verdad? Mejor explíqueles. Es una tela para lo del uniforme del instituto, pero como ya estamos hasta acá, yo pensé que ya no era tan necesario, ¿verdad? Porque igual es el último año, pero dice que sí. Ajá, entonces Angie me lo había dicho, ¿verdad? Pero yo creí que no era tan importante, pero cuando ella vio aquí, yo dije que iba a comprarnos el encargado y ella me dice, mamá, recuérdese que yo también le encargué. Ay, Dios mío, dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, por eso es que estamos acá. Muy bien, pues entonces estamos acá en el almacén porque ella dice que le urge comprarle esa tela a Angie por lo del uniforme, ¿verdad? Y entonces como es algo tan importante porque como ya es el último año en el instituto, ella tiene que cumplir con todo lo que le diga, ¿verdad? Y entonces, yo digo que mi muchachita hermosa como lo es Julia de Chile, yo pienso que ella tan linda que es, no se va a enojar si yo le compro la tela, no de los 300 quexales que se pone a Alba, sino que aparte. Vamos a ver cuánto vale, ¿verdad? Siempre gracias, mamita linda, que Dios me la bendiga hoy. ¿Esa es la tela, mamá? Está bonita, ¿verdad? Sí. ¿Sólo para falda? Sí. ¿Y la blusa? Pues la blusa ya nos vieron. Ah, ya se... Hubo un atraso y por eso no nos vieron la falda. Ah, bueno. Pues ahí está la tela que se le compró a Angie. Ah, para el uniforme, ¿verdad, mamá? Sí. Porque ya vamos a desfilar ya el 12, vamos a cumplir, ¿verdad? Exactamente, pues ya viene el mes de la patria, ¿verdad? Sí, por eso es necesario la falda. Eso, mero. Y como ya es el último año, ¿verdad? El último año, sí, porque ya... El otro año ya no se sabe de verdad, pero ya este año es algo de tercero básico. Sí, pues, exactamente, gracias a Dios. Y sí, pues, como oyeron a Angie, ¿verdad? Esa tela le va a servir para hacer la falda del uniforme. Ella ya tiene la blusa, ya se la dieron en el instituto. Y eso va a servir para este mes que viene de septiembre, que es el mes de la patria. Entonces, como pudieron ver, ya lo tiene ella en las manos. Esa es la tela del uniforme. ¿Está bueno, mamita? Pues ya nos vamos hacia... Y a donde vendan chancletitas, que aquí de sandalias, porque ya le quedan muy pequeñas las de mi muchachita linda. Angie no, sino que... Yamsi. Entonces, por eso es de que ya le quedan muy pequeñas sus sandalias. Y a Isaías que se le va a cortar el pelo. Y a Angie también sus sandalias, ¿verdad? Porque... Bueno. Ahí vamos a hablar más allá. Doña Alma, ¿y ahora le va a cortar el pelo a Isaías? Sí. Sí. Bueno, pasen adelante. Ahí vamos a entrar a Isaías a cortarse el pelo. ¿Por qué, mi amor? Pues, ahí tenemos a Isaías que... Le van a cortar su pelito. Imagínate, se le viene a su cara a otro lado. Así clarito, ¿verdad? Solo que no me están viendo. ¿Por qué, caiga así, paradito? ¿Estás disparado? No. Así. Pero ahí se están cortando el pelo a Isaías, a donde quiera que va. A ver, mi amor. Gracias. Entonces, mejor aquí. Ahí se están cortando su pelito. Porque hay mucho calor y ya tiene algo grandecito el pelo. Ahí ven al señorón saludando a las... Desde la cámara. Porque ya terminaron de cortarle el pelo a Isaías. ¿Lo vieron cómo era antes? Ahora, cómo está de chulo. Ve bien cortito su pelo. Bueno, un saludito papi. Un saludito. Le vamos a comprar a doña Alba una llarda o no sé cuánto es de... ¿Qué tela quiere usted para ponerle a su trasterito? Sí, ya como es. ¿De bolivia de tela? Sí. ¿Te mandan? De cualquiera. ¿Cuál quiere? ¿De cual quiere? No, que esta está bien. ¿Esta está bien? Seguro que deja. Sí. ¿Quieres? La cosa de que Angie y la nena, la hermanita, no tienen zapatos ni el nene para ir a estudiar. Como los ven a ellos, así como vienen, así van a estudiar. Entonces, vamos a comprarle de parte de mi chocita hermosa, como lo es Julia, de Chile. No, hay un banquito, madre, para que se siente ella, para que se los talle. Baja y le di una vez el par de tenis al niño para que se los talle. Y mi mamá, ¿por qué no se pone una bolsita de nylon? ¿No tendrán ellas? Porque tiene esto de aquí. Pues ahí se está tallando ella, los zapatos, como pueden ver, con bolsita, porque traía sujitos, sus piecitos, no porque ella sea así, sino por las sandalias y ensucian mucho los pies. ¿Cómo le queda, mi mamá? ¿Está bien? ¿Hasta aquí le llega? ¿Dónde queda mucho tiempo? Camine, mamita. ¿No se les salga? No. ¿No? Vale. ¿No lo siento? Pues como, en vez le quedan bien sus zapatitos a mi mamá. ¿Y eso le gustaron, mami? Sí. ¿Sí? Vaya, mami. Ahora le tocó a Angie ponerse la bolsita como calceta para medirse, tallarse el... ...zapato, porque con las sandalias se ensucian los pies. Mis niños ellos son muy aseaditos, pero andando ahí en el polvo. ¿Qué te parece? Me sientes muy apretado. ¿No? ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? No. ¿No? A ver, para allá un poquitito mamá. Ah, sería el otro. Sería el otro. Sería el otro. O que le busquen otro otro número que no le quedan. Pues también a Isaías se le van a comprar su par de tenis, porque mi muchachito hermoso con esas sandalias que tiene ahí, con esos va a estudiar, ¿verdad, doña Alba? Sí, porque... Los tres, ¿verdad? Sí. Con sandalias van. Entonces solo tenían lo que es el caído. Ajá. Ajá, entonces ya con eso, pues gracias. Ah, bueno. Pues hasta aquí me trajo doña Alba. Bien, nos da permiso para grabar, ¿no? Sí, señor. Nos trajo doña Alba con el dinero que le envió Julia de Chile. Ella vino a traer lo que le habían encargado a ella para darle vuelta al dinero, ¿verdad? Entonces ese es el sacrificio que ella siempre hace para poder tener el sustento diario para sus hijos y para ellos dos también, ¿verdad? Porque con lo que gana don Mario, muy poco. Entonces ella tiene que ver cómo se ayudan más y más, ¿verdad? Y aquí es donde ella viene a hacer sus compras. ¿Toda las tres? Y de esa de cuál? Corrego Franela. De la economía. Esa de niña, entonces. Sí, una de princesa. Voy a enfocar eso. Bueno, ¿ya estuvo? Ya. Buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.